Joe Biden está enfocado en los 1,400 dólares. ¿Qué dijo el presidente del tercer estímulo? ¿Cuáles fueron las declaraciones que se han dado desde la Casa Blanca? ¿Cuál es la decisión que Biden está tomando sobre el futuro de los refugiados en el país? Los registros de visitantes de la Casa Blanca no se podrán entregar. ¿Qué dijo el abogado del expresidente Donald Trump? Si usted quiere saber todos estos detalles con estas noticias, no se despegue de su pantalla. Bienvenidos. Hola, amigas y amigos. Bienvenidos a un nuevo video del canal Mundo Negocios. Para usted que no me conoce, mi nombre es Carlos Ramírez. Soy profesional y experto en preparación de impuestos individuales y de negocios. Soy contador y enrolated, con licencia federal emitida por el IRS. En este canal usted encontrará toda clase de videos relacionados al tema tributario, económico y de la administración de negocios. Si usted es nuevo en este canal, por favor, suscríbase, dele clic a la campanita de notificaciones y no se olvide de darme un me gusta al video. Recuerde, nada de lo que se expresa en este video debe interpretarse como legal o como un consejo financiero. Yo proporciono esta información para fines educativos solamente. Aquí comenzamos. Biden vuelve a decir que no cederá ni un paso atrás su propuesta de 1,400 en pagos directos a los ciudadanos estadounidenses. Este miércoles el presidente habló con los demócratas sobre su plan de rescate, en donde dijo, no estar casado con una cifra en absoluto. Biden expresó, miren hoy tenemos mucha gente herida en nuestro país, tenemos que actuar y tenemos que hacerlo rápido. Necesitamos restaurar el alma del país, de las barras y las estrellas. Sin embargo, el presidente explicó que podría estar dispuesto a reducir los requisitos, bajo los cuales las personas o familias calificarían para este dinero. Podemos orientar mejor a un número, estoy de acuerdo con eso, expresó el mandatario. De la misma forma, su esfuerzo de tener al partido demócrata también se vio reflejado en una frase en donde dijo, Estemos juntos, tengo su espalda y espero que usted tenga la mía. Asimismo, indicó, no voy a empezar rompiendo una promesa al pueblo estadounidense. En referencia a los pagos directos del tercer estímulo sobre los $1,400 dólares que se está hablando. En esa reunión se preguntó también si quería que algún legislador republicano creería que uno de estos apoyaría su propuesta de ayuda. El mandatario respondió, creo que conseguiremos algunos republicanos. Esa es la manera de trabajar en conjunto para que sea algo bipartidista. Sería magnífico que republicanos y demócratas se unan para salvar al país. Mientras tanto, los demócratas se preparan para aprobar un proyecto de ley sin el apoyo de los republicanos. Esto a través de una reconciliación presupuestaria. Por lo tanto, la conversación sobre el tercer cheque de estímulo seguirá hasta que se decida cómo se actuará para enviar ya, inmediatamente, la ayuda que miles de familias necesitan. En una rueda de prensa dada por Jen Psaki el día miércoles, esta expresó que coincide con el paquete propuesto por Biden y que esto es bipartidista, pero muchos cuentan con el apoyo estadounidense de los dos partidos. Jen también dijo en claro que el presidente usó las reuniones para enfatizar la necesidad de ir en grande con la legislación advirtiendo el costo de la inacción en el alivio del coronavirus era demasiado alto. Aunque como siempre, no todo es color de rosa. Una vez que este tercer estímulo se apruebe, la realidad será que el pago del dinero podría complicarse. Por el hecho de que el IRS podría estar en medio de la temporada de impuestos. Esto podría ocasionar un verdadero dolor de cabeza y caos al Internal Revenue Service para poder enviar los pagos a usted. Ahora existen dos razones por las cuales los pagos deberían ser más altos con el plan de Biden. Primero, por lo que los límites de la base son más altos para individuos y segundo, porque los cheques también serían mayores para los dependientes. Por otro lado, la administración del presidente se está preparando para notificar al Congreso que aumentará drásticamente las admisiones de refugiados en Estados Unidos. Joe Biden estaría planeando anunciar esta semana que aumentará el límite de la cantidad de refugiados permitidos en Estados Unidos, subiendo a ocho niveles la cantidad en la que dejó la administración del expresidente Trump. Biden también podría abordar las solicitudes de asilo para los residentes de Hong Kong. Esto lo aseguró el funcionario. El nuevo presidente había indicado durante su campaña que estaba interesado en brindar protección a personas perseguidas por el gobierno chino. Pasando a otra noticia. Uno de los abogados defensores de Donald Trump dijo que sería un tonto y sería una locura disputar la legitimidad de los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 durante el juicio político del expresidente en el Senado la próxima semana. El abogado ha asegurado que el expresidente no lo ha presionado para que presente argumentos relacionados con este caso. Y por último, el día de ayer, la portavoz de la Casa Blanca dio la noticia que no podrán publicar los registros de visitantes de la Casa Blanca de Trump. Esto se da luego de que periodistas hicieron preguntas sobre si se tiene el registro de alguien que estuvo en el ataque al Capitolio y que haya visitado al expresidente en los días previos. Respondiendo a esto, el portavoz de la Casa Blanca expresó Según la ley de registros presidenciales, todos los registros de visitantes de la Casa Blanca de Trump están bajo el control y custodia legal de la Administración Nacional de Archivos y Registros y la Casa Blanca de Biden no puede divulgarlos unilateralmente. ¿Qué será? Comente qué le parecen estos temas que hemos puesto en la palestra el día de hoy. Gracias a ustedes por ver este video. Gracias por permitirme ser su fuente de información. Si le gustó este video, por favor, denme un like para que se pueda divulgar, para que se pueda compartir. Si usted no se ha suscrito todavía a este canal, por favor, hágalo. De esta manera, usted puede seguir recibiendo todos estos tipos de videos informativos. Además, hablamos sobre sus impuestos, los tips tributarios que los publicamos diariamente. Denme un me gusta y comparta este canal. Muchas gracias, feliz día, excelente semana.